Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal, es a menudo referido simplemente como el dios de los muertos, aunque ciertamente estaba asociado con la muerte y el inframundo. Su papel era mucho más complejo de lo que este epíteto podría sugerir. De hecho, el papel específico de Anubis estaba en constante evolución en la religión egipcia. Su primer deber fue el de gobernar y proteger a los muertos, y el cambio de prioridades en la cultura pronto le dio un papel mucho más especializado. Anubis es más conocido hoy en día no como un dios de la muerte en general, sino como el dios de la momificación. Al hacer la primera momia real, se convirtió en el experto en preservar a los muertos para que pudieran llegar a la otra vida en condiciones casi prístinas. Sin los servicios y la protección de Anubis, las almas quedarían atrapadas para siempre en el espacio entre la vida y la muerte. Cómo consiguió este papel y cómo encajó en las creencias más amplias del Antiguo Egipto es una historia que abarca más de 3.000 años de historia registrada. Uno de sus principios de Anubis es una historia que abarca más de 3.000 años de historia.